Buenas tardes, quería hablar un poco sobre gripe. La gripe es una enfermedad causada por un virus que afecta a personas de cualquier edad, en cualquier época del año, pero sobre todo en épocas invernales. Se caracteriza por producir una inflamación y una infección en vías aéreas altas y bajas, afecta nariz, garganta, tráquea, bronquios y con menor frecuencia el parenchyma pulmonar. Se contagia a partir de secreciones respiratorias de pacientes enfermos, luego de un periodo de incubación que suele ser de dos días. Los síntomas son fiebre, de inicio brusco, generalmente salta, rinorrea, dolor de garganta, sobre todo al tragar, tos, que puede ser seca o no, malestar general y fiebre. Los síntomas duran aproximadamente entre dos y siete días, aunque el malestar general y los dolores musculares pueden durar un poco más de tiempo. Cuando uno tiene gripe, una de las pautas principales que tiene que tener en cuenta es no seguir propagando la enfermedad. Ellas son restringir su vida social lo más que se pueda, en la medida de lo posible no debería asistir al trabajo o a la escuela, requerir asistencia de otras personas para realizar sus actividades domésticas que requieran contacto con otras personas, como por ejemplo ir de compras. El lavado de manos debe ser regular y eficiente. Previo a toser o estornudar se debe cubrir la boca o la nariz con un pañuelo descartable y luego nuevamente lavar las manos. Se recomienda vacunación a todas las personas mayores de 65 años y a las menores de 65 años que padezcan enfermedades crónicas. También deben vacunarse niños menores de 2 años y mayores de 6 meses y las mujeres embarazadas. La época de vacunación es a mediados del otoño antes que comiencen los periodos de frío. Ante la menor duda debe consultar su médico de cabeza.